...y tengo la técnica de siempre hacer del masaje claro, es decir, la luz en mi piel. ...y el mundo, eso va a ser... ...claro, entonces, ¿cuál es? Me he convertido en tu ángel. Bueno, ese comisario de exposición que tiene que elegir todavía el consejo. ...el ojo del agua, que es la color del agua. ...después hago el movimiento. Pero el primer paso ha sido este. Ahora damos el segundo paso. Luego si quieres le mandas un tramo de floresta a la semana. Pero... No, no, mira, no, de verdad sí. Venga, eres verdad, no sabéis si eres tan... ...esa verdad. Es increíble que tiene tanto contraste y la luz cambia a cada hora del día. ...y me ha encantado, es un... ...nunca me cansa del mar de Menorca. ... ...